Todas las formas que existen en este planeta y en cualquier planeta del universo son la forma en que Dios ha elegido manifestarse para vivir una experiencia en esta tercera dimensión o en cualquiera de las dimensiones. La nuestra pregunta me encanta, me encanta porque genera polémica y me encanta la polémica. De manera que yo los invito a que ustedes escriban muchos comentarios acerca de esto porque esto hace plop a la cabeza de mucha gente. Bien, Rubén Nieva nos pregunta o nos dice más bien, es un comentario en el cual tal vez yo estaba diciendo que todos somos dioses y ya ustedes me han oído decir el cuento de pues por qué si el hijo de un perro es un perro y el hijo de un gato es un gato y el brote de una rosa es una rosa, ¿por qué nosotros como hijos de Dios nos cuesta decir que somos dioses? Entonces él refuta un poco eso, además que una pregunta es un cuestionamiento y dice no puede haber en una misma frase ser humilde y creerse Dios. O sea, él ahí dice como, ¿cómo puedes ser humilde y adicionalmente creerse Dios? Esto me encanta y ya vamos a la respuesta. Y dice además, esa D en mayúscula, Dios en mayúscula, es muy fuerte. Entiendo lo de la capacidad que uno tiene para evolucionar desde el saber al organismo, pero tal saber también debe reconocer un saber superior. Pues si yo soy Dios y todo es fácil, ¿para qué realizar algún trabajo? Entonces ahí hay dos cosas y quiero contestarlas en esta sola pregunta. Vamos por la primera parte y la primera parte dice, ¿cómo puede ser que yo hable de ser humilde, pero a la vez hable de ser Dios, de creerme Dios? Bien, entonces vamos primero que todo a definir humildad. La religión, los dogmas nos han hecho creer que ser humilde es despojarnos. Despojarnos, despojarnos de lo que tenemos, despojarnos de nuestras ropas, de nuestros apellidos, de nuestras joyas, que entre más low profile seamos, más bajo perfil seamos, entonces es mejor. Hay un dicho que dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico conquiste el cielo. Entonces desde eso ya es como, tengo que ser pobre, tengo que ser humilde. Bien, yo quiero darles mi concepto de humildad. Mi concepto de humildad es que cuando yo descubro mi talento, mi talento está para ponerlo al servicio de los demás, no para quedarme con él. Entonces si yo descubro, por ejemplo, o si a mí se me es dictada una técnica tan maravillosa como IRB, donde yo logro transformar todos mis miedos en amor, donde yo logro sincronizarme con la frecuencia de la riqueza, donde yo logro sincronizarme con todo lo que realmente como un Dios me corresponde, en ese momento sería muy egoísta de mi parte si yo me quedo con esto y si no lo comparto con el mundo. Humildad es compartir con el mundo lo que sabes. El mundo espera ansioso por tu talento, porque recuerda que tú tienes tu propio canal, tu propia comunicación y cuando llega a ti una gran idea y la compartes con el mundo, el mundo puede comprender que es fácil hacerlo. Entonces humildad es compartir todo lo que sabes con la humanidad. Es ver la genialidad en el otro y hacérsela saber. Y cuando tú ayudas a la otra persona a que se descubra, a que se ame a sí misma y entregas tu tiempo y entregas tu conocimiento y entregas tu ser, eso es ser humilde. No es ser pobre, no es despojarse de nada, es al contrario. Entre más Dios eres, entre más espiritual eres, eres mucho más capaz de co-crear y de manifestar lo que quieras. Dinero, bienes, posesiones, cursos, viajes, todo lo que quieras. Porque tenemos que comprender que somos seres completos, físicos, mentales, emocionales, espirituales. Y hay que darle un alimento apropiado a cada cosa y cada cosa vale. Entonces, entre más eres capaz de conectarte con la fuente y eres más capaz de compartir esta información para que todos se conecten con la fuente, entonces en ese momento eres humilde. Y ahí comprendes que eres Dios. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando decimos, ¿cómo así que eres Dios y te crees humilde? Bien, si yo sola me creyera Dios, pues eso probablemente sería egolatría. Pero como yo comprendo que Dios, en su inmensa sabiduría, ha creado un montón de seres maravillosos para expresarse a través de ti, de mí, de mi vecino, del perro, del árbol, de la flor, de todo lo que existe. Todas las formas que existen en este planeta y en cualquier planeta del universo son la forma en que Dios ha elegido manifestarse para vivir una experiencia en esta tercera dimensión o en cualquiera de las dimensiones. Si yo sola me considero Dios, es egolatría. Pero si yo comprendo que todos somos dioses, todos somos iguales, por lo tanto eso es una humildad absoluta. Entonces esto puede ser revolucionario, esto puede generar mucha controversia, pero me encanta generar controversia. De manera que si para ustedes genera controversia, escriban ahí y digan como, ¡guau, no, eso no es posible! ¡No somos dioses! ¡No se puede ser Dios y humilde al mismo tiempo! Entonces para cerrar este tema y es, la humildad obviamente está con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ha dado todo, todo. Él no dice como, te doy un pedacito y me quedo con el resto. No, Él comparte todo. Nos ha dado un universo entero. Y si nosotros somos dioses y compartimos todo y nos entregamos en todo, reconocemos que al ser hijos de Dios somos dioses y que somos humildes, porque tanto tú como yo somos dioses, entonces ninguno es más que el otro. Todos somos iguales de poderosos. Y lo que yo quiero hacer como Dios es hacerte entender que tú eres igual de poderoso, no estar yo por encima tuyo, sino que comprendas tu gran poder y comprendas tu gran poder de cocreación. Entonces sigamos con la última parte de la pregunta de Rubén. Y la última pregunta es, ¿si soy Dios, para qué trabajo? Si todo es fácil, ¿para qué trabajo? Bien, ahí hay una creencia fuertísima y es que el trabajo es duro, que el trabajo es aburridor y que el trabajo es esfuerzo. Bien, yo lo que quiero decirles es que la vida no tiene que ser sufrimiento, que la vida no tiene que ser esfuerzo, porque tú puedes co-crear todo lo que quieras en cualquier momento de tu vida. Si el trabajo para mí es sufrimiento, es sacrificio, pues entonces estoy diciendo que pereza trabajar. Pero cuando yo pongo mi talento al servicio de los demás y yo desde mi talento ubico mi trabajo o mi negocio, pues voy a ser feliz. Yo amo una frase de Picasso que él decía, mi vocación es mi vacación. Yo me estreso cuando no estoy pintando. Entonces, qué delicia que, como digo yo, te soyes lo que haces para la gente extranjera que nos oye desde Argentina, desde México, desde Francia, desde España. Voy a decir sollar en castellano colombianizado es, me fascina. Dirían los españoles, me flipa. Eso es sollar. Entonces, qué rico que hagas algo que te soye y encima te paguen por ello. La vida debe ser esa. Debe ser diversión en cada momento de la vida y adicionalmente que tengas esos ingresos maravillosos que te permiten vivir dignamente como el Dios que eres, haciendo lo que te fascina hacer. Entonces, el trabajo no es sufrimiento y no es sacrificio. Lo que pasa es que hemos creído que si no nos sacrificamos y si no sufrimos, pues las cosas fáciles se van fácil. Hay dichos que dicen como lo que por agua viene, por agua se va. Eso tan fácil nunca lo vas a valorar. Para que lo valores, te debe costar el sudor de tu frente. Eso es falso. Eso son creencias. Eso son dogmas. La vida es fácil y sencilla. Cuando tú comprendes tu genialidad, cuando tú sabes que tu naturaleza divina es ser amor, que lo que te corresponde, porque el universo es absolutamente abundante. El universo no conoce escasez. El universo, tú le siembras una semilla de este tamañito a la tierra y te sale un árbol gigante cargado de frutos. Y cada fruto tiene como 100 semillas de las mismas. Entonces, ¿para qué? Para que se siga multiplicando. Lo que te está diciendo esta metáfora es que el universo es abundante. Pero abundante de qué? De la semilla que siembras. Si yo siembro una semilla de manzana, voy a tener un árbol cargado de cientos de manzanas. Y cuando yo abro la manzana, dentro de la manzana hay como cuatro, yo no sé cuántas, seis, ocho semillas y de cada una vuelve a salir otro árbol. Entonces, la vida es multiplicación. La vida es abundancia. Pero entonces, si en tu cabecita, si en tu día a día, lo que existe es escasez, es sufrimiento, es angustia, ¿qué es esa semilla? ¿Cómo se está multiplicando? El universo te da abundantemente de lo que tienes en tu cabeza. Si en tu cabeza hay escasez, tendrás abundancia de escasez. Si en tu vida hay enfermedad, tendrás abundancia de enfermedad. Si no te estás divirtiendo en tu trabajo, solamente tienes dos opciones. O le empiezas a poner amor a lo que estás haciendo en este momento, o empiezas a hacer lo que realmente amas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!